Anuncian que continuarán los operativos en las colonias con el objetivo de inhibir a la delincuencia. El comandante de la Policía Judicial del Estado en Cozumel, Jaime Filiberto Tuscatzin, dio a conocer que en los últimos días se han realizado diversos operativos y recorridos en las colonias como parte de las acciones de proximidad social que implementan las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno, ya que participan la Policía Municipal, la Policía Judicial del Estado y autoridades militares. Dijo que este tipo de acciones, tiene como objetivo inhibir a la delincuencia y dar más seguridad a los ciudadanos. Este fin de semana se realizó operativos en conjunto con las diversas autoridades, que fue Policía Municipal, Militares y la Policía Federal. Se realizaron proximidad social en las diferentes colonias, es igual la revisión en los bares y vehículos que circulaban en las diferentes avenidas. Sí, es el objetivo, la presencia de las autoridades para que la delincuencia sea menos. Es el objetivo de las diferentes corporaciones, de que van a seguir los operativos. Anoche tuvimos dos reportes por personas armadas, pero se verificó y igual fue negativo. De la misma manera comentó que en los recorridos las autoridades municipales se encargan de la prevención de delitos, mientras que los militares apoyan con la seguridad y la Policía Judicial del Estado realiza trabajos de investigación recabando datos para ubicar a ladrones, motos robadas y personas que tengan cuentas pendientes con la justicia. Todos los reportes que nos indica el número de emergencias o la municipal nos solicita el apoyo se verifican. Es el objetivo que se realiza las diligencias inmediatas para ver cuál es el objetivo de las llamadas que realiza la ciudadanía. La prevención es a la policía uniformada, pero igual nos unimos a los operativos para dar también resultados en relación a la prevención. Por último, el comandante de la Policía Judicial comentó que estos operativos y el programa de proximidad social continuarán de manera permanente como una herramienta de las autoridades para dar mayor confianza y seguridad a la ciudadanía, por lo que anunció que entre las acciones que seguirán efectuando destacan la revisión de motos para detectar unidades robadas, el combate contra robos a casa habitación y los asaltos. Sí, por parte de la Policía Judicial nos interesa mucho verificar las motocicletas que tenemos, muchos reportes de vehículos robados, que motocicletas aquí en Cozumel. Igual a las personas que se revisen verificamos en el sistema de aprehensiones si no tiene un mandamiento judicial o un mandamiento ministerial, para que para presentarnos ante la autoridad correspondiente. Esa es la finalidad de nosotros, verificar si hay algún reporte de una persona que está involucrada en un robo, igual. Esa es la función. Nosotros la función es investigar. Hasta el momento han sido reportes, pero sí han sido sin novedad los reportes por armas de fuego o algo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.